perfil aduanero presenta tips jurídicos un fascinante recorrido del acontecer jurídico en materia aduanera y del comercio internacional en virtud a la consulta solicitada por nuestros participantes de la red de profesionales en aduana marítimo portuario logístico y de comercio internacional creada y organizada por perfil aduanero en donde algunos nos manifiestan sus inquietudes sobre si se mantienen los efectos del decreto 4111 de fecha 5 de febrero del 2020 publicado en la caseta oficial de la república bolivariana de venezuela extraordinaria asignada bajo el número 6510 mediante el cual se dicta la reforma parcial del decreto 2647 de fecha 31 de diciembre del 2010 en donde se suspende por 60 días continuos contado a partir de los primeros cinco días siguientes a su publicación la exigibilidad de los regímenes legales designados a las mercancías de exportación que se encontraban afectadas por los mismos en el artículo 37 yuden se informa que dichos efectos no han sido prorrogados por tanto resulta irrita todas las gestiones que pretendan hacer valer el goce de dicha suspensión en este orden de ideas y como un hecho curioso se nos hace meritorio señalar que dicha disposición normativa desde su promulgación y publicación no contaba con la debida certidumbre en cuanto a su entrada en vigencia pues si bien es cierto que en el artículo 4 se señalaba que la suspensión contaría a partir de su publicación en la caseta oficial de la república bolivariana de venezuela contradictoriamente en el artículo 5 señalaba que los efectos en cuanto a su vigencia del decreto empezarían a surgir a los cinco días siguientes a su publicación en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela no obstante es nuestro deber informar que para ambos casos estos plazos ya les caducaron en demasía sus efectos y en lo sucesivo no se ha emitido hasta la fecha ninguna disposición que extendiera dicho beneficio en conclusión de estarse presentando situaciones en algunas aduanas donde se reflejen o flexibilicen la presentación de algunos de estos regímenes legales estas prácticas seguro no obedecerán en ningún sentido en adhesión a esta normativa caduca pudiesen obedecer a otros motivos que por el marco del estado de sección o de la pandemia podrían estarse presentando razón por la cual abrimos a su discusión comentarios constructivos y sugerencias en nuestra red de contacto todas las observaciones o acotaciones que deseen compartir a estos efectos y recuerden siempre que en perfil aduanero conectamos contigo quien les habló pedro gonzález abogado especializado en materia aduanera y director de perfil aduanero muchísimas gracias para cualquier otra información los invitamos a seguir apoyándonos a través de nuestras distintas redes sociales en instagram y twitter arroba perfil aduanero y en facebook arroba perfil aduanero bzla utilizando la etiqueta en casa con perfil aduanero únete a nuestras redes profesionales en aduanas marítimos portuarios logísticos y comercios internacionales a través de los links y códigos que ven en pantalla a las mujeres las invitamos muy especialmente a formar parte del visionary woman of internacional sabe y recuerda suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal para que no te pierdas todo lo que en perfil aduanero estamos preparando para ti recuerda que en perfil aduanero conectamos contigo